Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. En un histórico giro político para México, Claudia Sheinbaum se ha convertido en la primera mujer en ocupar la presidencia del país mexicano. Tras una contienda electoral que captó la atención global, conocida por su trayectoria en la ciencia y su compromiso con la izquierda progresista, Sheinbaum asume el cargo en un momento crucial para la economía mexicana, enfrentando tanto desafíos como oportunidades según la prensa española. Desde Madrid hasta Barcelona, los principales periódicos españoles han analizado el impacto probable de esta elección en la economía mexicana y en las relaciones bilaterales con España y la Unión Europea. El diario El País destaca que la elección de Sheinbaum representa una continuidad con las políticas progresistas de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, pero subraya la incertidumbre que rodea sus planes económicos. La apuesta de Sheinbaum por la sostenibilidad y el fortalecimiento del marco interno podría, según analistas consultados por el diario, impulsar sectores claves como la energía renovable y la manufactura avanzada, beneficiando así a las empresas españolas con inversiones en estos sectores. Mientras tanto, el mundo enfatiza que la elección de Sheinbaum también representa una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales y de cooperación en áreas como la inversión científica y la tecnológica, donde España y México han demostrado un interés mutuo en el pasado. poquito, ha habido algunas. ¿Cómo estáis leyendo desde Allianz Verstein la elección de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México? ¿Cómo puede esto alterar las perspectivas de la reubicación de las cadenas de suministro, las cadenas productivas en México? Bueno, si bien la elección de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México no fue una sorpresa para los que seguimos el mercado mexicano, lo que sí fue una sorpresa fue la diferencia que tuvo la coalición de partidos que la acompañó contra el resto. Esto le permitió estar muy cerca de tener unas mayorías calificadas que le permiten hacer cambios constitucionales, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo durante los últimos seis años. Hay ciertas propuestas de reformas, tanto electorales como judiciales, que le han generado cierto nerviosismo a los mercados, sobre todo después de muchos años en los cuales el tipo de cambio mexicano se apreció debido a todas las perspectivas de nearshoring y de reubicación de cadenas de suministro. Yo, en nuestra opinión, el nuevo gobierno, el gobierno entrante, si bien va a seguir, va a intentar pasar, y yo creo que va a ser exitoso en pasar estas reformas en el terreno judicial y electoral, no tiene incentivos para cambiar de una manera abrupta el modelo económico mexicano. El modelo económico mexicano se ha basado por los últimos años en el libre comercio, en intentar aprovechar todas las oportunidades que le da ser el vecino de Estados Unidos y reubicar ciertas partes de la cadena de producción a la costa, perdón, a México. Entonces yo creo que eso en un esquema de austeridad fiscal, independencia de la política monetaria y respeto por la propiedad privada. Entonces yo creo que en el tema político vamos a ver un partido de gobierno mucho más fuerte por varios años, incluso por varias presidencias, pero en el cual el modelo económico mexicano no cambie de una manera sustancial. En resumen, la prensa española refleja una mezcla de optimismo cauteloso y preocupación por los posibles cambios en la política económica de México bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum. A medida que se desarrollan sus primeros meses en el cargo, será crucial observar cómo se materializan sus políticas y cómo estas afectan las dinámicas económicas tanto a nivel nacional como internacional. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición.